Pero ¿dónde está el compromiso que ha hecho Hacha Obras? Mire, ya estamos en fin de año, las obras zonas están ejecutándose, no está ejecutándose nada, hasta el momento nada. Las obras zonas, obras destitales. ¿Dónde está? El destito 7 está destruido, los caretés están destruidos. ¿Dónde está la terrenería fobial del destito 7? No hay nada. No hay cantarillados. Lo más importante siempre, no puede ir, ahora ¿dónde vamos a ir? Hasta ir al río es lejos, ya nos vence hasta ahí. Hermana, antes había celotes vacíos, murallados, ahí entrábamos. Ahora todos se han cerrado, ya no se puede. Más bien el hermano gobierno nos ha ayudado, un baño ecológico, eso nos está salvando 100%. No es para toditos, para unos cuantos nomás tenemos. Bueno, lamentablemente no se ha cumplido la promesa de la alcaldesa, lo que es el ajustado 3. De esa razón nosotros nos hemos convocado todos los precedentes que no estamos dentro de lo que es el ajustado 2, ni peor ni lo que es el ajustado 3. Esa es la realidad de los vecinos que viven por las zonas del Distrito 7. Las diferentes calles que conectan, avenidas, unidades educativas, centros de salud, ferias, entre otros, están llenas de polvo y en épocas de la lluvia hay mucho barro, señalan de esta manera. Los niños van en polvaderas, en barros, como estarían haciendo adobes, señora periodista. Es más lamentable sentir de los niños, nuestros niños, cómo van a la escuela. Son las distancias también que tienen que recurrir. Las calles son puras de tierra, pocas urbanizaciones antiguas tendrán adoquinadas, son pequeñas orbas que se han realizado. Pero yo le pido así carizadamente a la alcaldesa que no se olvide del Distrito 7, que el Distrito 7 la ha apoyado, ha aportado con los votos, hasta mi persona ha votado por ella y se ha olvidado de nosotros. Pero esta realidad no solo se vive en distritos alejados. El Distrito 1, con zonas más céntricas a la urbe alteña, de la misma manera cada día vive la inseguridad por la falta de conexión de luminarias. Demasiado asalto, delincuentes, falta de seguridad, no tenemos seguridad. Más que todo, yo soy dueña de casa de la Evadidos del Paraguay, no tenemos seguridad. ¿Cámaras de silencio? No hay, no hay cámaras. Bolívar hay la 12 de octubre céntrico, pero no tenemos ninguna obra en las dos zonas. Más que todo debería ser, como ya son céntricos, iluminación, seguridad, áreas verdes, no tenemos. Los vecinos, muy cansados por tanta insistencia al cumplimiento de obras a sus representantes vecinales, asimismo en el Consejo Municipal, llegaron hasta las puertas de la alcaldía furiosos, dando un plazo a la alcaldesa Soledad Chapetón hasta este viernes 7 de septiembre, para que de una vez apruebe y remita el POA ajustado 3, caso contrario. Tendrán medidas, pero esta vez muy radicales. Somos 180 urbanizaciones, estaremos hablando de más de 60 urbanizaciones, que nos ha prometido que va a entrar en el ajustado 3, pero lamentablemente no hay esa voz, ¿no? De esa razón estamos presionando a la alcaldesa que de una vez tenga ese corazón y que trabaje por el Ciudad del Alto. Como ella ha manifestado hasta mañana, después de mañana no nos remite, nosotros vamos a estar detrás de la alcaldesa. Si nos remite, en la tarde nos reunimos y estaríamos entrando a diferentes medidas de presión. ¡Gracias!